Hola, les habla Pablo Silva Amaya, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Hoy queremos señalarles que estamos preocupados, seguimos preocupados. Ha habido un aumento sostenido de casos aquí en la Comunidad de San Vicente. Y en general, la mayoría de los casos son de reuniones familiares, de cumpleaños, celebraciones, de fiestas. Y esto no puede suceder. Hay que se enfermen los jóvenes, muchas veces no tienen muchas repercusiones, pero cuando ya contagian a familiares, adultos mayores o a gente que está enferma, puede ser mortal. Queremos reiterar nuestra solicitud, no siento que si se van a reunirse en grupos pequeños, con la distancia correspondiente, usando mascarilla, alcohol gel, lavado de manos, tomando todas las precauciones. Hoy, más que nunca, tenemos más de 100 casos activos en la Comuna. Es importante, no es cierto, que ustedes tomen la conciencia de eso y no sigan contagiando a más gente. La responsabilidad de todos, entre todos nos cuidamos. Es la única forma de que podamos salir de esta pandemia. Y ojalá de no seguir subiendo los contagios para no volver a cuarentena o a fase 2. Depende de ustedes, que nos cuidemos todos.